Y un saludo para mi amiguito Carlitos Zamora, esa hermosella Zamora compadre Saludos mi hijo de Chile, muchas ganas campeón Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Y un saludo para mi gente hermosa de Hermosillo Zamora compadre Y con mucho respeto para la familia Vega, de su amigo Luis Cadena De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque el cachorro para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho allá en Reynosa, tengo tantas ganas de volverlo a ver Saluditos campareños, bendiciones